Voy a hacerlo así caminando de Akira Lo voy a grabar, después lo voy a subir Mira que bonito se ven los rayos del sol Sí, y eso a mí no me gusta Y ahora con la nueva página, pues ya no sigo a ningún grupo Nomás tengo a la familia Y así me quiero quedar Voy a subir un videíto así de esto, así también para tu ese TikTok Desde aquí son menos caminando Mira No pude bajar la aplicación, no se me abre la tienda Me pide que tengo que tener wifi Ya con eso No pude bajar la aplicación, no se me abre la tienda